Cuando Aliceto sin suerte, un viejo muy jugador, tramposo y empacador, y de carácter muy fuerte, entró a sentir que la muerte lo seguía a la zapada, dijo yo a nadie doy nada, ni de rezar por los tantos, ni a crucifijos, ni a santos, ni a virgencitas talladas, total decía el anciano, voy a fiebrado y violento, a Dios lo arreglo con cuentos y con decretos cristianos, y al diablo por más tirano, le hago tres puntos de canejo, aunque para irme en canejo, prefiero irme con Dios, y así solito espichó, envuelto en un poncho viejo, contó después un angelito, que los pasos decidió, que cuando el viejo llegó a los campos infinitos, al cerrarse el cabinito, maldiciéndose de tuve, y como el viejo no tuvo jamás mujer ni patrón, fue grande la discusión que con San Pedro sostuvo. San Pedro, aunque acostumbrado a tratar con mil tramposos, le dijo en tono enojoso, a Niceto me ha cansado, más como soy encargado, y aquí entablo y desentablo, y escuche bien lo que diablo, aquí hay dos rumbos, sí, dos, uno que lo lleva a Dios, y el otro lo lleva al diablo, y por cuál es decir yo, preguntó el viejo a Niceto, y San Pedro, muy correcto, le contestó ante Dios, no, a usted el diablo lo llamó, así que vaya con él, y con un gesto de hiel, le dijo medio a los perros, ni bien pase aquello cerro, hay que encontrar su cuartel. Salió el viejo a la renguida, más serio que un lazarillo, sin ni un peso en el bolsillo, ni una prendita plateada, sobre una taba cargada, que entre la ropa escondió, tantas veces la cruzó, que al sentirla sonreía, y pasado el mediodía, a lo del diablo llegó. Tremenda fue la sorpresa, de viejo en la locación, cuando escuchó un acordeón, que sonaba con destreza, y al distinguir varias mesas, de juego y cancha de taba, dijo el hijo, no esperaba, hallar mental batibondo, mientras una voz desde el fondo, adelante le gritaba, ni bien el viejo asustado, por el diablo preguntó, esa persona soy yo, le dijo un nello claqueado. Entonces lo han descolado, dijo el viejo a la pasada, y el diablo como si nada le contestó sin bajola, si se refiere a la cola, yo soy la fiesta arrollada, y ya si mucho es cumplido, gritó fuerte el goidadino, traiga el cambre torta y vino, que Aniceto no ha comido. Comió el viejo desmedito, hasta empezar a sentir, que más no podía incluir, y al quedarse sin mocarlo, volvió a preguntarle al diablo, en qué le puedo servir, por favor, dijo Aniceto, don Mandinga, mucha gracia, pero el diablo con audacia, le preguntó, muy correcto, no quiere para no estar quieto, o para bajar la comida, bailar como bienvenida, una mazurca o ranchera, de esas piezas bien camperas que usted habrá bailado en vida. Que toquen los musiqueros, dijo el patrón con bofina, y al punto llamó a tres chinas, diciendo, el hija, parcero, y el viejo que era recuerdo, porque nunca le ha bailado, al sentirse recostado, al calor de una morocha, como un perro en cancha y bocha, salió para todos lados, bailó el viejo un rato largo, y al sentarse a descansar, le vinieron a cebar, entre dos chinos y la mano. Volvió el diablo como encargo, ceremonioso a su modo, y al tocarlo con el codo, le dijo con mucho apego, Tire la pava, Niceto, que aquí la fiesta es de todo, pero al negarse al final, con mil gracias nuevamente, le dijo el diablo sonriente, ya sé de que han apelado, pero aquí tiene un puñado, de real y tire con fe, y cuando quiera después, echarse para descansar, las chicas le van a dar un buen lugar para usted. Entonces ya sin creer en lo que veía y sentía, dijo el insecto que diría, Don Satán habrá saber, si se puede a mi entender, en qué lugares que estamos. Y el diablo sin más reclamo le dijo en tono paterno, que este sitio es el infierno donde los grados ya habitamos, pero entonces Doña Lola, se equivocando a los tiernos, cuando maldice al infierno, como también a su cola, si hacemos correr la bola, dijo Maldita triunfante, que aquí ningún visitante paga nada como dijo. En dos semanas, mi amigo, se nos llena de atorrante.